Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. No puedes hacer todo lo que debieras cuando estás en tensión. Tómate tiempo para estar sola y haz algo sencillo, algo que te guste, pero que sea algo que tú mismo escojas, no lo que otra persona te sugiera. Cuando lo hagas, te descubrirás capaz de verlo todo desde un nivel de conciencia distinto. Se te quitará un peso de encima y verás que eres capaz de hacer mucho más. Ten en cuenta también que no has de intentar anticipar demasiado lo que está por venir. Eso en sí ya puede ser causa de una gran tensión y perturbación. Tan solo se puede dar un paso cada vez y el siguiente vendrá en el momento justo. Deja que la vida se desarrolle sin intentar manipularla. No te irrites ni te impacientes cuando las cosas no salen como esperabas. En vez de eso, busca y mira el propósito y el plan que hay en todo lo que está ocurriendo y date cuenta de que todo obra para lo mejor. Y terminamos con una afirmación del día 12 de agosto. Cuando me amo verdaderamente, todo funciona en mi vida. Me encanta esta mujer porque realmente todo el trabajo está en nosotros. Cuando nosotros tratamos de resolver primero afuera y olvidándonos de nosotros, nada funciona. Así que hazte cargo, sé experta de ti mismo y obtén la maestría de la vida porque a base de experiencia ya eres maestra, maestro. Así que gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir y por dar un like si te ha gustado y por suscribirte al canal. Chao.